Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precisísimo like Si que ustedes este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal señores Estamos por aquí con Arena Breakout, un juego que no pude probar la verdad cuando estuvo la beta hace algún tiempo atrás Pero que ahora ya se ha lanzado una nueva versión, que en este caso se supone que es como una versión de TETS global Así que si ustedes también quieren probarlo en la descripción, como siempre les voy a dejar el link para que vayan, lo descarguen y lo prueben Se ha dicho bastante de este juego, un juego shooter que está bastante, bastante bueno con unas gráficas que pues muchos están sorprendiendo Así que vamos a iniciar a ver que tal nos va señores Uh, vale Uh, que bueno, hay que poner ahí el subtítulo Seguir Ok Vale, campo de tiro Uy, no se ve nada mal chicos O sea, están las gráficas que creo que son de manera las... Las sencillas Y antes de ir a lo que tenemos que hacer, déjenme echarle un vistazo a estos tipos Se ven bastante bien gráficamente, ¿no? Bueno, ahora sí, pongámonos aquí Agarra el arma Ok Ok Vamos a ver la mochila porque no tenemos nada Ya está Ya está Vale O sea, nos recomiendan ponerlo cerca para poder estar al centro Ok Ok Bastante bien No es malo, pero he visto mejor Sin embargo, él fue KIA Este es el último test Ven a grabar algunas grenades Dios Las tuve enfrente de todo el tiempo, ¿eh? Vale A ver Vale Bueno Bueno, señores Ahí La instrucción básica Las opciones básicas Y está bien Gráficamente se ve bien Se ve bien Y también El tema de lo que son La sensibilidad Lo encontré Muy bien también Se ve bien Se ve bien Uf Miren estos campos, ¿eh? No me digas que nos ponen desde aquí ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! No de nada Vale Saqueamos por aquí Vamos Bien Acabamos de saquear, ¿no? Tenemos analgésicos Llevamos lo que tenían aquí Vale Y vamos a usarlo, ¿eh? Yo creo que De momento no era necesario Pero le he dado a usar Listo Vamos Vamos Que empiece la acción ¡Uh! Busca la caja fuerte Aquí está Vale Estamos haciendo aquí Una misión súper buena ¿Qué tenemos? Vale Nos llevamos esto Vale Nos la llevamos también Ojo Oh my god Oh my god Oh my god Ok Ok Vale Vamos a buscar ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Voy a armar este casco Vale Esta arma La puedo poner acá Secundaria ¿Sí? Bien Tenemos dos armas ya Oh Oh my god Oh my god Chicos Tenemos que traer la intel Viva Vamos 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 a ir al punto de extracción Hemos quedado vivos Dice A ver Usa el analgésico Para tratar la herida Vale Regresar Vamos curando Y tenemos que ir con Joel ¿No? Ya tenemos dos armas Chicos Open the map And mark the extraction We need to break out And extract from here The northern path will be safer The main road is dangerous But it's closer to the extraction point Vale ¿Dónde se ve la...? Vale Me sigo curando chicos No puedo ver dónde está Tenemos que ir acá ¿Por qué sigue quejando ese tipo? Oh my god ¿Qué se hizo? No entiendo por qué sigue quejando A ver No entiendo por qué sigue quejando Se supone que nos estamos curando Ok Ah Me falta todavía una pierna Chicos Es que en la parte Superior Se ve todo lo que nos ha mejorado En ese caso Se supone que ya ¿O qué? Vale Vamos Yo me sigo curando Porque es que va caminando Y sigue quejándose Mira Que raro Oh Que pena ¿Por qué seguirá quejando? Mi personaje se sigue quejando Chicos Como si estuviesen disparando Que raro Pierna izquierda A ver Vamos a ver si esta vez ya chicos Un momento Un momento Un momento Porque es que Mi personaje sigue quejando Y entiendo que esta pierna Es la que Bueno Vale Sigamos Porque entiendo que No sé O sea No puedo Recuperar totalmente Pero en ese caso Si te dicen básicamente Que es lo que tienes Que es lo que tienes Mal ¿No? ¿Dónde están? Vale Kit médico portátil Vamos a ver Me llevo esto Vale No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Veis el rato ? ¿Vamos a ver Vamos a ver Ok Pero no había casi nadie, ¿no? Oh Ahí está La operación completa De momento, pues Súper sencillo Porque casi solamente nos olvidó Como cuatro enemigos Que creo que obviamente Estas primeras misiones Son misiones como preparatorias, ¿no? Como un abre bocas De lo que es el juego y todo Pero bueno Me quedó sonando De que el personaje Cada vez se quejaba y todo Bueno Yo creo que Mientras vamos avanzando En el juego Obviamente como en todos los juegos Al principio va a ser así Supremamente sencillo En este caso Estamos en frente Al enemigo Y no me mata No me hace nada Mientras el jugador Pues va desenvolviendo Y se va aprendiendo, ¿vale? Pero bueno Está interesante Hay que darle Tiempo para conocer Exactamente todo el juego Que es lo que tenemos que hacer En este caso Literalmente estoy perdido No sé Pero nos dieron una buena Indicación Que hay que tomarla Muy bien en cuenta Tengo a dos enemigos Señores Disparándome por lado y lado Pero ninguno Ninguno puede matarme Miren esto Vean esto Chicos Mira Bueno señores Vamos a hacerlo por aquí Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao, chao Chao